Y en más noticias de la región, esta madrugada la policía se tomó la zona montañosa de Jumbo en busca de bandas delincuenciales. Por lo menos 15 allanamientos se realizaron en la zona de ladera de este municipio. En estos operativos que se iniciaron desde muy temprano hoy en Jumbo, fueron detenidas 25 personas que al parecer pertenecen a la organización de alias El Guajiro. Homicidios agravados, tráfico local de sus pacientes, desplazamiento forzado. Estas personas fueron capturadas y dejadas a disposición de la Fiscalía General de la Nación por estos delitos. A este grupo también se les indica estar involucrado en el crimen de un familiar del actual alcalde de Jumbo. Tenemos que estos están dedicados a reclutar menores, llevarlos a la estructura para que por medio de ellos generar el tráfico local de sus pacientes y otros delitos como homicidios. Los detenidos también se les imputa una serie de amenazas que en época electoral reciben los concejales de este municipio.